que tal mis estimados amigos y suscriptores de este tu canal marco antonio presenta nos encontramos en la sierra yaqui así es en esta famosísima sierra yaqui donde pues vinimos a pasar el día aquí en uno de los ranchos más conocidos se lo puede buscar a través de google maps como rancho el pochote y ahí va a encontrar alguna serie de fotografías que hemos estado compartiendo de la flor y la fauna de este lugar y pues bueno hablando de la flor y la fauna vamos a aprovechar para que tú conozcas un poquito de las bondades que tiene esta tierra las famosas pitayas vamos a ver si encontramos pitayas hace mucho calor realmente no creo que haya pitayas aún pero vamos a ir aquí tenemos nuestra cubeta para las pitayas y el pitayero veré y aquí está el famoso pitayero vamos a hacer un paneo para que conozcas y veas este lugar tan bonito donde nos encontramos para acá se encuentra ya lo que es el rancho el pochote rancho muy bonito y a espaldas de nosotros pues puedes ver allá atrás las montañas déjame tomar una foto para youtube está muy buena foto muy buena foto y puedes ver el cerro hasta atrás la famosa montaña del cerro de la ranita y acá atrás vas a ver lo que es el monte y atrás de mí una víbora de cascabel bueno es la veré pero da igual es igual de venenosa y el arroyo muy bonito todo vamos a recorrer vamos a empezar primero con lo que son las pitayas vamos a buscar pitayas hace muchísimo calor hace unos momentos que veníamos decía estaba nublado de hecho estaba lloviznando había lluvia aquí y ahorita ya hace un calor tremendo yo creo que estamos a unos 38 aquí está el cerro vamos vamos en dirección al a la montaña ahí está el cerro vamos en dirección vamos a subir hasta las faldas del cerro y ahí vamos a buscar la sabrosa y deliciosa pitaya calor calor mucho calor por aquí no están los pitayos bueno por aquí yo creo que no yo creo que es hacia acá vamos a ver vamos a darle para acá ahí está ya la di bueno no aguanto el calor pero ya aquí encontré las matas vente mire por aquí pues para adelante vamos a checarlas aquí esta parte es muy probable que nos encontremos con una o dos víboras de cascabel estos son los terrenos de la víboras de cascabel y hay muchísimas y ahorita el calor pues es muy propenso a hacer que salgan las víboras de cascabel bueno aquí vemos nuestro primer pitayo vamos a tiene veré este es el pitayo raza ay wey a ver préstame el pitero aquí están las pitayonas pitayonas sabrosas desgraciadamente como les comentaba ya pues los pájaros nos ganaron ya las pitayas pues estas están literalmente vacías pásame el traste vamos a juntarlas de todas maneras estas que bajamos que estas están pues ya para mañana van a estar abiertas estas pitayas y nomás esta está comida pero si pueden ver ahí tiene ya fruta vamos a traer las otras donde está la otra ok puedes agarrarla con la mano tiene su maña mira tiene su maña rápida qué calor así aquí estoy sudando a chorros demasiado calor ya los ojos se me cierran de en el calor es demasiado pero vamos a la siguiente mata que está aquí enfrente de nosotros está para ser bien un poquito más de pitayas vamos a tratar de bajarlas antes de tener que salir de aquí porque ya ya no 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 alcanzó el aire del calor que hace estamos en las faldas del cerro aquí está el cerro estamos en la falda del cerro y el calor es tremendo pero vale la pena por probar una pitayita vamos aquí está la siguiente mata el siguiente pitayo pues si no es es mucho más fácil comprarlas en el super a 5 10 o hasta 15 pesos la pieza pero pues no tiene realmente si bueno si tiene exactamente pero está muy verde vamos a buscar uno más veré uno más vamos a buscar un pitayo más hacia este lado allá se ve al fondo se alcanza a apreciar otro pitayo vamos a ahí está ese ya andamos como les comentaba y estamos en lo que es la por acá por arriba en las márgenes del cerro se siente más más el calor porque es pura piedra todo está bien es que la hora precisa para bajar pitayas es de hecho las 5 de la mañana 6 de la mañana no no es una hora idónea el venir a punto de mediodía realmente aquí la gente que es de esta área y que conoce el trabajo de bajar pitayas porque es como un trabajo mucha gente vive de esto saben que es cosa de locos venir a esta hora nos llevamos dos pitayos hay dos pitayos luego con la víbora a veré vamos a este ahí está ahí lo pueden ver magnífico pitayo espero encontrar algo más una o dos y ya con eso pues me doy por bien servido ya encontramos ya bajamos dos pitayas los pájaros se las están comiendo vamos a bajarle a este aquí tiene más ya bajamos esas dos que están ahí esta y bajamos esta o sea no tiene nada acá está la otra y hay muchas tiradas miren se las comen los pájaros pero yo voy a bajar nada más esta que es esta ya está buena así se baja la pitaya bueno así se intenta bajar la pitaya ahí está esta está buena y no alcanzo las otras pero bien ya bajamos esta vamos a checarla me gustaría que vieran ustedes esta hermosa pitayita así se le quitan las espinas también la pitaya está soltando el jugo ya está muy buena aquí tenemos otra estas ya están buenas en el jugo ya se le está saliendo el jugo a esta pitaya vean que ricura buenísima esta ya está lista ya tenemos algunas pitayitas ahí está el pitayo sabrosas pitayas debajo del cerro de la rana calor hace demasiado calor aquí así que nos vamos a ir ya vámonos qué pasó es que también uno no debe venirse en tenis para acá pues ni en mallas ni mallas ni tenis hablando de espinas ah ah no man ah ay esta 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 me dolió ya estoy hasta cansado si no hice tanto calor se disfrutaría todo este paisaje pero bueno estamos usando un camino que es el que nos va a llevar directo al rancho es un caminito que va por aquí que no lo encuentro demasiado calor en serio no vale la pena esta área tiene muchas muchísimas plantas curativas inmensidad de plantas curativas tiene este lugar muy importante saber cuál es cuál conocerlas y cuidarlas encontramos el el camino ya que estaba buscando es un camino que viene del cerro y nos lleva hasta el rancho hasta allá allá hasta el rancho ya cómo viene Fere cansado qué tanto un leve por el calor qué tal qué tal calorcito sabroso valió la pena claro que sí ahí está al fondo del cerro nosotros con nuestro pitallero y nuestras pitallas todo está bien tenemos pitallas y eso es lo principal encontramos encontramos pitallas sentí que me deshidrataba en el cerro fue demasiado el calor la temperatura está altísima yo creo que andamos cerca de los 40 grados y sí valió la pena sí valió la pena pero fue demasiado el calor yo quería pitallas tengo pitallas y también tengo calor hace mucho pero mucho calor aquí donde estamos demasiado amigos con esto concluimos este video desde rancho el pochote de las fantas del cerro de la rana por acá en el territorio y aquí donde pues logramos encontrar no muchos pero bueno sí algunas suculentas y deliciosas pitallas este manjar casi casi de los dioses bueno vamos a disfrutarlas estas piezas así donde tú las ves en este tamaño tienen un costo relativo de 5 pesos 50 centavos de dólar en el mercado en cualquier parte de la república mexicana hay partes donde llega a costar hasta 15 pesos una sola pieza de estas pitallas y vamos a verlas pues antes de despedir que es lo que tiene por dentro vamos a ver el fruto de la pitalla pues es este chécalo este es el fruto de la pitalla algo realmente delicioso que lo puedes encontrar ya sea en nieves en aguas frescas pero lo mejor lo mejor de todo pues es disfrutarlo tal y cual como lo es el fruto solamente sin su cáscara pues bueno con esto nos despedimos con esto nos despedimos en este video más en esto que es tu canal de youtube marco antonio presenta recuerda suscribirte dale like a la campanita y si puedes pues comparte nuestros videos en las redes sociales eso nos ayudaría muchísimo hasta la próxima